¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Puedes estar grabando? Pero para qué empecé a grabar ahora, ¿no? ¡Veneno, mapado! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cómo se te ha puesto el móvil, ¿no? ¡Mira! ¡Efecto barro! ¡Como yo! ¡Mira! ¡Para echarle agua! ¡Para echarle agua! ¿Cuánto tiempo que te darán o limpiar para la brisa? ¡És el cuadrado! ¡Señoramente esta ahí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira! 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 ¡Viva! ¡Para rozario! ¿Eh? ¡Oye! Un pozo. ¡Gracias, Carlos! ¡Qué más pere�! ¡Fley de la Guerra de la Guerra! ¡La Rúa conmigo! ¡Alá! ¡Ven los movimientos! ¡Oh! ¡Ven los movimientos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cortes el suito! ¡Oh, oh! ¡Cortes el suito en el medio! ¡Cocolate suizo! ¡Bien, bien! ¡Oye, cómo arrancao! ¡Oye, cómo arrancao! ¡Vamos! ¡Tírales, tírales! ¡A la izquierda! ¡Dobla la izquierda, papi! Ya se ha puesto más el peso. Este estaba a shot wheel ya, no, 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 no. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Gracias